Hola de la Ciudad de México. Soy Diana y ahorita estoy en mi oficina en mi casa en Colonia Roma. Hoy es el 7 día de El Swine Flu en DF. Siento un poquito de triste porque conozco que hay 5 o 7 días más de esta exclusión. Y en todos los días, la salud está cambiando. No está mi salud física, pero un poco mi salud mental. En general, me gustan mis amigos y mis estimados de Tecto Monterey y mis otros amigos aquí en México. Pero no puedo ver y si puedo ver, no puedo dar un beso o un abrazo. Y ahorita solamente los besos en el brazo son electrónicos. Y está bueno, está algo, pero no está de mismo. So, aquí son mis abrazos y muchas gracias de la Ciudad de México de Diana. Adiós.